Se ve bien cagado el vato tomándole la foto Tiene muchísimo tiempo Que no veo sus setups en Twitter Tiene muchísimo tiempo, creo que el último video fue hace Si no me equivoco, un año El último que subí tiene dos años Creo, la madre Me imagino que algunos de ustedes ya mejoraron su setup O algunos de ustedes ya tienen un setup Pero que sí Recuerden que esto no es como un viendo setups normal De los otros streamers que han hecho este tipo de dinámica Donde hay 7 de 10, 8 de 10 No, aquí vamos a hacer un poquito más mamones Así que no se agüiten La idea es esa, por favor Ok, comenzamos con este setup de parte de Jin Tiene dos monitores Un chingo de stickers aquí en su PC Está bien ¿Dónde chingados juegas, güey? ¿Dónde meten las patas, cabrón? Tienes una pinche librería entera abajo, güey Saca esas madres de ahí Se va a quemar un cable Se te va a quemar toda la pin... Ah, mira, tiene la nueva Xbox El micro que se robó de su estación local de radio, güey Nah, está bien, está bien Está bueno, está bueno, eh Está bueno Tiene su laptop Tiene un monitor aquí, es grandote Tiene la capturadora ahí Para poder capturar su jueguito Y de ahí ya no se ve ni verga Porque aparentemente no pudo tomar una foto con pinche flash, cabrón Hoy le quité la PC a mi hermanita Te das cuenta que este güey está a punto de matarse Porque o agarra la coca que tiene aquí O agarra el fabuloso y se lo chinga sin querer Sin decir el montón de cables que tienes ahí, cabrón, eh Este güey quiso tomar la foto de ángulo y todo No da cara de que... Ah, para que veas No tengo una No tengo dos Tengo tres pantallotas, hijo de su puta madre ¿Cómo la ves? Sí, pues sí Te la creo Está chido, eh Pero una pintadita a las paredes no vendría mal, hijo de tu puta madre Es una PC, es una pinche nada, hijo de su puta madre Esa madre va a volar a otro lado, cabrón Nada de que pinche Aeroméxico ni que la verga, cabrón A la PC de este güey Mira, güey, iba a criticar Que pues estás enseñando tus pinches patotas ahí, ¿no? Iba a criticar que no limpias tu pinche tele Porque tienes todas las pinches huellas ahí Pero no, cabrón No voy a ser tan mamón Por favor, consíguete unas pinches buenas chanclas ¿Qué pedo con esas chanclas? Creo que están más viejas que yo Como 23 años tienen esas chanclas Es sin pedos Güey, como el teclado no tiene iluminación Usa la lámpara para que se ilumine el teclado Sí, güey Mamá Hay espacio para poner una PC aquí en la casa Sí, hijo, ahí en la esquina A la virga, güey Esa madre está ahí apretadita, cabrón No sé si es una PC, es un refri Microondas, cabrón Siento que esta madre la prende La silla, ¿qué tiene la silla? Ah, pero esa no es su silla, ¿o sí? O si es tu silla O sea, te gastaste todo en la PC, en el monitor y todo lo demás Y no te pudiste comer una pinche silla Creo que sí es la silla Qué putas incómodo Oye, pues chido tu cera, pitota, verga Tienes, pues vaya, un monitor bien verga Una PC chida Es una lamparita, güey Pero creo que tu casa se está cayendo Se está despegando el piso, cabrón No sé si estás... No estás consciente de eso No sé si estás metido en un closet Pero, hermano ¿Qué coleccionas desodorantes, cabrón? ¿O te apesta tanto la axila? ¿Por qué tienes tanto desodorante ahí? ¿A qué huele tu cuarto? Mira unas cuantas botellitas, cabrón Mova esto pa'cá Mova esto pa'lá ¿Qué fue con el mousepad, güey? La hoja Podrás ver que hay una Barbie al lado de un Halo Pero es de mi novia, lo juro Y las katanas de la tienda del dólar Deben ser chidas, pero tengo reales también No, verga, güey No estaba ni criticando, cabrón Está bien verga tu cera, güey Está bien, perro Ah, ya vi lo de la Barbie Ay, no me sales de tu mamá De que era de tu novia, güey Tú estabas ahí de pinche niño Ahí jugando con eso Oye, pero... No sé si tienes de cuenta Pero es que tienes un chingo de espacio Para, pues, poner un buen monitor ahí, güey Y no sé si te olvidaste Lo más importante de un cerapez Pues vaya, la PC Tiene una tablet con teclado, güey O sea, bien verga todo Pero una pinche tableta con teclado ¿Qué verga es eso? Esto no entiendo por qué me lo enseñas No te pedí tanta información En la siguiente imagen vemos su Acta de nacimiento O su seguro social, güey A la verdad Nadie El güey que jura Que neta, neta Está blanco Chingo de luces El Comanche literalmente ¿Qué soy yo? Esas marcas son de mecos Ah, no Es un mapa Es un mapa Ya vi Güey, no ¿Te imaginas que no fuera un mapa? Y que sí fueran sus mecos Que hizo él Y los acomodó Para que pareciera un mapa del mundo Qué puto asco Qué puto Luego Por este son los que me critican, güey Luego por esto me dan dislike, cabrón Pero es que se pasan de verga, cabrón Uno no quiere ser culero, güey La pinche silla de Pepsi, güey El mantel de la cocina No, no, no Espérate, güey Lo peor de todo Dices tú, bueno, eso está bien, ¿no? Pero esto es una barga O sea, esto de aquí al lado Este de aquí Es piedra de lo que es afuera de la casa Está como al lado de un lavadero Afuera de la casa ¿Y por qué está balanceada tú? Por favor, Dani Hermano ¿En dónde estás? Estás secuestrado Esto está verga, eh Esto me gustó Esto está cool Está limpio Sencillo No veo qué criticar aquí, la verdad La verdad estoy buscando algo que criticar Y no puedo ¿Quieres que te critique? Los tenis de puta Este güey Este güey se trajo Todo el cable de la colonia A la vez ¿Por qué? ¿Por qué tienes un chingo de cable? ¿Para qué ocupas tanto cable, hermano? A ver Las almohadas son clave, la verdad Cuando no tienes una silla gamer chida Ponerte unas almohaditas ahí Para tus nalgas Bien a gusto Está bien Lo que sí no entiendo Es por qué chingados Este güey dijo A huevo De verdad, huevo Tengo muchas ganas De que el Dead vea mi ventilador El ventilador lo tienes que ver, Dead Este ventilador es una verga Esta es la definición de No tires ese mueble Lo vamos a usar para algo No sé si eres muy organizado O muy desorganizado La verdad Ok, acá arriba Dices tú A la madre este güey Muy organizado Y luego de acá abajo Dices qué verga está pasando aquí Es un puto laboratorio ¿Qué estás haciéndole a los muñecos? ¿Por qué hay una botella volteada? ¿Eres tatuador? ¿Qué es esta máquina? Este güey es Sid Ok, qué pedo con este güey No, ¿por qué tienes tanta virgencita? Eso ya A la verga La barra espacio, cabrón ¿Te la comiste o qué verga? No sé si querías tomarle la foto Más a tu pared que a tu setup Pero pues está bien Este más que setup de gamers Y de ver directos Es más como de hacer tarea, ¿no? Y de que está en medio de la sala No, neta Tengo LEDs De verdad Soy gamer Pinche árbol de Navidad Se quedó sin luz Hijo de su puta madre Estás en un sótano, ¿verdad? Parece, parece sótano Este güey ve cosas ilegales en internet Es el ventilador más pequeño del mundo No sirve para nada, güey Esta es la esquina de la casa Donde avientan todas las chingaderas De que las llaves De que alijo Hermano No se mete tu mamá a tu cuarto Vuelvo a repetirlo Yo sé que les dije Tómenle su setup Tal cual está Que se vea el cochinero Como es Pero no te pases de verga No puedes vivir así todos los días Tienes un desmadre Yo me desesperaría, güey Yo no soy la persona más limpia del mundo Pero esto solamente verlo Me desespera ¿Por qué tomas tanta leche? ¿O qué es eso? Tienes cuatro litros de leche ahí, güey Y el agua bien, gracias Si esto es para afuera De que afuera hay un patio Lo que sea Qué perro miedo Que estés jugando Y de repente pase un niño Corriendo ahí, güey A la verga Qué perro miedo me daría O que de que se quedara ahí Viéndote a alguien Verga No mames Tapa esa madre, güey Este es un mueble del baño, güey Esta madre va en el baño De que hay una de las drogas Y la silla, eh La típica silla Con su almohadita, ¿no? Y este güey puso mi canal Qué pedo con la cortina ¿Cuántos años tiene esa cortina, cabrón? Creo que la cortina la puso tu abuelo Tu tarabuelo Se está desintegrando esa madre ya Este es el cero del gamer Que ve mucho porno, ¿ok? ¿Por qué? Porque la puerta está acá atrás Y entonces el vato Pues le da tiempo de cambiarle rápido Este güey también Como el otro Ve cosas ilegales en internet O hace momos Una de dos Pero está bien Está bien acomodado No sé si tienes espacio Para tu cama aquí Pero pues, baby Duermes en el suelo ¿Quién sabe? Pero, güey ¿Estás cómodo o estás cómodo? La PC mía Y la de mi hermano, güey No vale el control sin pila, güey Para que juegue según él Tiene que ser del hermanito, güey Del hermanito que te haces pendejo Para que juegue contigo según Y le pones un video de YouTube, güey Esto es obviamente Pues falso, pero Cuando no hay espacio No hay espacio Está bien Qué mierda Este güey puso la fecha y todo Para que supiera yo De que sí es No, sí te creo, güey O sea, no está tan chida Tu PC Sí te creo que es tuya, güey Está buena Este me agarró el comedor, creo Qué mierda A la verga Seguro que perteneces a esta familia No te quisieron ni dar un closet Ni una cama Porque aparentemente duermes en el piso Y ni un escritorio Seguro que vives ahí Porque hay una lámpara para la lámpara No entiendo eso Qué verga No, neta Neta, yo toco guitarra O sea, no es por decir nada Pero sí le sé Yo le requinteo, compadre Yo le requinteo de vez en cuando Neta, pero neta sí, eh Mira, la voy a poner ahí en la silla Para que sepas Para que vean Este es el sillón O una Donde castea Actrices porno Y no les paga O Donde vienen sus primitos Para verlo jugar Me voy por la segunda Amigo, creo que tienes que atender Tu negocio Oye, está bien verga esto Está en una tiendita Y está viendo mi directo Está bien perro Está bien a gusto Ahí con el airecito, güey No mames Qué perro Está en el trabajo, dice el vato, eh Ah, a este güey Le pagan por hacerse pendejo, güey Oye, consejo No todo lo que pues tenga una imagen grande Se tiene que pegar en la pared O sea, algunas cosas simplemente Pues son para tirar, güey Este se lo robó de una GameStop Esto ni de pedo Ni de pedo Era un póster Esto era una promocional De una tienda, güey Este güey vive en un armario Watchen Watchen la pared Estaban tan hasta la verga Que le pusieron una pared de madera ahí Para que ya no lo escuchen Pero están en un armario No sé, pero creo que Estoy casi seguro Que es fan de Naruto No estoy 100% seguro ¡A la verga! No soy la morra de los plumones Solo me gusta dibujar ¡Ja, ja, uu! ¡A la mierda! Carolina ¿Por qué mataste un tigre? Están en peligro de extinción Y tú con tus mamadas Hijo de su puta madre Este güey lo metieron en el almacén, cabrón ¿Qué? Güey Si te das cuenta que tus papás no te quieren, ¿no? Literal se compraron una tele nueva Y te la aventaron ahí la caja, güey Te le sacaba la crema Lala, güey O no sé qué bebas Yogur Lala Ahí te lo dejan, güey Porque tienes una brocha en tu escritorio Porque tienes chingo de clavos Obviamente tienes un desmadre muy cabrón Justo hoy limpie ¡Ja, ja, 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 ja Tiene un cerape en una celda de prisión What the fuck? ¿Cuántos años te dieron, brother? A la verga, ¿dónde estás, güey? Es Rix Se ve bien Cagado el vato tomándole la foto Ah, este sí parecía el este, güey Que ahorita pasó su serap El de la celda, güey Es literalmente ese serap así, güey Muy mala camperson ¿Por qué? ¿Por qué tu serap está en el techo, cabrón? Pero bueno, muchísimas gracias a toda la gente Que mandó su setup, lo aprecio muchísimo Gracias por participar en la dinámica, espero hacer otro pronto Con muchos más setups para criticarles Y rostizarles un poco, no se ofendan Aparte del show, sirva más de y media simplemente por decirle Pues nada, muchísimas gracias por apoyar el video Si les gustó, no se les olviden de dejar su like, compartir y suscribirse Para más contenido así, hasta la próxima Gracias por ver el video